Aquí, toda la plebada. ¡Qué rosa, gente! ¡I forgot my helmet! ¡Pateó la mula, mi! ¡Companetto! ¡Y andé! ¡Dónde está mi nocaz! ¡Y vamos a la linda dala! ¡Susy! ¡Banana! 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 ¡Pero pinches atarreos! ¡Cero pinches atarreos! ¡Se rompa! ¡Pinches macos! ¡Gracias! ¡Qué rosa parece! ¡Ya, porque como que... ¡Qué duerme, vos! ¡Estás loca! ¡Ay, sí, la camarita! ¡Ey! ¡Huelena, puro pinche humo de carne asada, neta! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Así! 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 ¡Así, dame copa de rey! ¡Así, dame copa de rey! ¡Así, dame copa de rey! ¡Así, dame cruzar! ¡Así! ¡Así, dame cruzar! ¡Así! 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 ¡Así, dame nada! ¡Compá! ¡Salud! 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 ¡Allá! ¡Arriba China! ¡Ah! 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 ¡Esto nomás es una probadita! ¡De lo que tenemos! Es mi... ¿Cómo está? Mi parakeet Ya se lo hace ¿Cómo lo hace? Pichí paloma Pichí paloma Se pasan Bueno pues ahí estamos Se pasan Con la batería bien baja Saludos para toda la plebada Saludos para toda la plebada que nos dejaron plantados A todos A todos A todos los que dijeron ¡Ja ja 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 ja! ¡En español! A todas las personas que nos dejaron plantados Con nuestros pozores, nuestras carnes azadas a la verga ¡Ay pozole, a menudo! ¡Menudo! ¡Menudo que sea la verga! ¡Cámenes fuera pariente ahí estamos!